hola amigos de youtube estamos en un nuevo video del hard life bueno le voy a sacar el video, le voy a sacar el volumen porque se escucha muy alto voy a bajar un cacho, ahi viene el grifo, bueno acá esta el policía feo tienes cara de pan amigo, tiene mucho gráfico como ven en este juego más gráfico que el battlefield 4, no mentira voy a hacer una nueva serie de hard life como ven este es el modo historia pero no se si se me guarda el modo historia así que digamos que se me va a complicar un poco si pone la contraseña rápido policía de mierda hijo de puta ay choto mira que cara de pelotudo que tiene no en la cara cara de pelotudo cara de pelotudo dale bubo dale bubo dale bubo dale bubo bueno este juego dicen algunos que da terror otros no no se no se la verdad que hace este juego estoy acá con un amigo que me va a enseñar un poco a jugar porque yo no se jugar un bastante bueno vamos a caminar por acá el hard life es un juego muy clásico es como de ese el counter es la continuación de este jugazo que era de uno de los más clásicos antes se jugaba mucho este hard life es un juego muy pero muy accesible a compus a compus viejas a compus que no se puedan es un un joyazo para mi es uno de los mejores juegos de todos este cara de pija me mira de vuelta y lo ato es uno de los mejores juegos para mi ehm uno de los mejores juegos de compus que no son muy pesados que te lo puedes descargar y esta puro para grabar y bueno pasaremos estas partes ehm estoy con mi amigo Lolo que me enseña a jugar a esto porque ehm no se como miércoles jugar otra vez este policia carachota espero que se muera maldito hijo de puta eh se puede abrir se ha podido abrir la puerta no se puede abrir no se puede abrir bueno ha habido un pequeño inconveniente perdón ehm no se que hacer en esta parte vamos a tratar de saber un poco ehm ehm vamos a guiarnos por instinto dicen algunos que da terror en algunas partes eh no se estamos en el baño a ver en el baño capaz que tiene ganas de cagar es la primera emisión tenemos un traje un traje bueno ya tenemos un traje chicos el traje de Halife el original ehm también voy a grabar ehm videos en line trolleando con mis amigos eh bueno vamos a ver si podemos hacer estas misiones algunas misiones del modo historia ehm vamos a ver hasta que parte llegamos y ustedes me pueden ir diciendo ehm que puedo hacer ahora este policia cara pálida de vuelta ehm por donde hay que ir ehm vamos a ver vamos a caminar por acá eh por la derecha por la izquierda perdón eh o vamos por acá donde vol- uy volví a donde estábamos antes ehm vamos a intentar de buscar algún lugar donde irnos así completamos más misiones porque si no nos pegamos un tiro ehm ehm no sabemos por donde ir chicos perdón por hacer esto pero uff uff por donde iremos por donde iremos iremos por acá a ver doblemos 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 lo que dije si si otra vez este policia de mierda que maneja todo ah si bueno estamos en una sala nueva en esta parte yo me trababa algunas veces pero ahora ya se que hacer tocamos el botón hay tocamos el botón nos metemos adentro de esta máquina saltamos bueno vamos a intentar hacer algunas misiones este video durará 15 minutos más o menos 15 si 15 minutos ehm le pegamos a estos chicos no se puede pegar por ahora vamos por acá y por esta parte ya vamos a ver cosas extrañas bueno no se ven si acá a ver este policia manco de miércoles que que me pecheas que me pecheas eh eh acá por acá eh ya estamos pasando eh listo me envíen a todos estos doctores que son todos iguales mmm mmm me pueden abrir amigos amigos si quieren si quieren abranme eh yo no digo nada vamos a irnos a ver si había otro lugar por acá mmm no 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 tenía razón en no querer haber ido no sé por qué me pone esto de lo hagan eh uh eso está bueno me dejan pasar amigos ahí está a ver este se entrega gracias amigo chau vamos a ver qué hace y qué hacemos acá se ha roto algo mmm ya empieza qué ha pasado qué miércoles ha pasado esto ya empieza a desmonde desarmé si abrí si me abrí la puerta abrimos la puerta abrimos la puerta vamos por aquí por aquí por aquí uh esto es re loco como gira y todo a ver eh este está viendo esta máquina para ver cómo está viendo esta máquina vamos por acá y creo que mmm acá va a pasar algo porque se me están medio laveando opa y te digo si quieres voz de gay eh pasamos por acá abrame la puerta chicos bueno dale si me dejas pasar déjeme empezar maldito mmm ahí va se propone algo Einstein Einstein se propone algo qué harás Einstein por favor aprieta esto Einstein eso Einstein va Einstein sí sí ahí está creo que se va a abrir esto que se abra sí comenzó la parte y aquí qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos aquí ahí arriba qué haremos aquí ehm ehm aquí este juego dicen que da miedo porque yo no me quiero cagar en ninguna parte pero ehm ahí está y aquí apretamos la bomba nuclear y eso qué es qué es esa porquería que habría ehm vamos a ver me pongo acá abajo no no mejor no me pongo allá abajo qué miércoles es esto yo creo que se va a formar qué se habrá formado aquí mmm qué se formará no sé ni qué pasará con esto mmm tendré que hacer algo acá eh qué tengo que hacer ahí esperemos un ratito eeeh uy se acaba vida tengo 50 ay tengo muy poco vida muy poca vida a ver a ver qué podemos hacer qué podemos hacer tenemos que esperar tenemos que esperar chicos qué me pasa a mí en Francia como ven estas luces de mierda no sabemos ni qué hacer con estas malditas luces acá acá, 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 acá emm vayamos a la computadora no no sabemos ni siquiera qué hacer por ahora no es que se va a hacer y Me parece que me mandé una cagada ¿Qué mierda hice? Me mandé una cagada Hola Me mandé una cagada ¿Qué mierda he hecho? Estoy cagando hasta las patas ¿Qué cagada hice? ¿Qué cagada me mandé? Espero que se abren las puertas Si podamos hacer algo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí ¿Qué pasa? Tengo miedo Droga Esto es como droga ¿Qué es esto? ¿Y dónde estoy? La puta madre Esto sí que me da cagazo ¿Dónde mierda estoy? ¿Qué pasó? Creo que este es el segundo nivel ¿Qué pasó? Se abrió una puerta ¿Qué habrá pasado acá? Voy por ahí no Por no Ay, cagazo Esas imágenes no me gustaron Tienen que funcionar Tienen que funcionar Maldita mierda No nos ha visto ¿Qué pasó? Se murieron todos ¿Cómo va a agarrar mis cositas? Sí, espera Este es medio gay Tengo más vida Y este, cabeza de pija No me tienen que dar ver las luces Tengo que ir por aquí Vamos a ir por acá No puedo pasar No se abre Vamos para arriba Se han morido todos A ver este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son mutuos, mutuos Si me abrís No Dale que me abrías Dale, dale que vienen los mutuos Dale, vienen los mutuos Dale, dale Miren los mutuos No se abre No se abre Miren los mutuos A ver, me voy a poner acá Bueno, hasta la próxima Vean mi video Hasta la próxima